En este nuevo video vamos a adentrarnos en un mundo que te hará mucho más fácil y eficiente tu trabajo, ya que si requieres generar recolección de información a nivel laboral o personal, los formularios en Excel son este primer paso para que puedas gestionar tu información como todo un profesional. Y lo mejor de todo es que sin complicaciones, sea que trabajes en recursos humanos, finanzas o cualquier área donde necesites recopilar y organizar datos, este truco te va a ayudar a hacerlo de una manera muy eficiente, así que si quieres impresionar en la oficina, quédate porque esto te va a encantar y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar nuestro ejercicio y el motivo por el cual estamos aquí es que tenemos integrado ahora en Excel de escritorio en Microsoft 365, vamos a tener nuestra opción de ir directamente a insertar un nuevo formulario. Mira que lo tengo aquí donde dice menú insertar formularios, entonces desde aquí vamos a poder crear estos formularios, vamos a desplegar y me dirá nuevo formulario. De la situación que se va a generar y dejé que se generara de esta manera es que tenemos que tener nuestro documento guardado, en este caso nuestra hoja de cálculo. Le voy a decir aceptar y voy a pasar al menú archivo y lo voy a guardar y en sí debemos guardarlo en algún lugar de nuestro OneDrive, entonces le diremos forms, le voy a colocar 4, perfecto y me dice que va a quedar en el OneDrive, para mí está perfecto y le digo guardar. Ya una vez que lo hemos guardado, se me ha generado la activación del auto guardado, que esto es lo que necesita el forms para poderse generar. Pasaré al menú insertar y en el menú insertar pasaremos a formularios, nuevo formulario y entonces en la parte derecha nos va a empezar a cargar una información que está generando un nuevo formulario en sí, un híbrido, un híbrido que nos estaría trayendo una ventana de forms. Aquí me estaría trayendo cómo iniciar nuestra cuenta, perfecto, ahí lo vamos a iniciar y me trae esta ventana, que en esta ventana me estaría trayendo la información de cómo voy a generar mi formulario. Voy a empezar con esta parte del inicio rápido con una pregunta. Vamos a colocar aquí opción. Ten en cuenta que para conocer el resto de preguntas y cómo las podemos aplicar, vamos a tener un video adicional, así que búscalo o si estamos hasta ahora estrenando este video, ten en cuenta que en lo largo de los días vamos a tener ya esta información lista. Para que la busques, entonces vamos a decirle aquí en este caso una opción y por ejemplo voy a colocar una pregunta. ¿Cuál de estas fórmulas, de estas herramientas, es la que más utilizas? Mira que él me ayuda a generar la corrección, en este caso de la ortografía, así que le doy clic derecho, cuál, perfecto, y por ejemplo hablemos de tablas dinámicas, perfecto, de pronto fórmulas, y le diré aquí agregar otra opción como por ejemplo formato condicional y agreguemos otra como la validación de datos. Esperamos ahí un momento que él nos revise nuestra ortografía y ya con esto estaríamos listos para continuar. Entonces, dinámicas tiene tilde, muy bien, y ya con esto entonces tendríamos nuestra primera pregunta. También él va a tomar el nombre del archivo que estoy en este momento trabajando, pero por ejemplo le voy a decir que esto va a ser una autoevaluación de conocimientos. Perfecto, y en la descripción, en la corta descripción, entonces, oh, una indicación, por favor, sé sincero o sincera. Aquí también podemos colocarle una imagen, por ejemplo, le voy a dar clic aquí a esta imagen para poder configurarlo, y le voy a decir que lo voy a traer de cargar, que tengo ya esta información organizada, y por ejemplo, que quiero colocar aquí un logo que sea el transparente, en este caso el que manejamos de Office Fácil, y recuerda que siempre hemos hablado en los videos que todo lo que nosotros hagamos, o que creemos, debemos tenerlo en sí orientado y coherente con nuestra imagen corporativa o personal o de marca. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta otros temas de configuración. No solo podemos colocar una imagen en la parte de arriba de nuestro encabezado, también podríamos acompañar esta pregunta de una imagen, y mira que también cada una de nuestras respuestas podría ir acompañado. Mira que nos trae este botón de imagen, y nos trae de dónde queremos cargar y de cargar estas. Aquí voy a acompañarles la pregunta, así que le voy a dar un clic, le voy a decir que voy a insertar una imagen, ahora cargar, y por ejemplo, voy a colocar algo sobre formatos condicionales, y le diré a abrir. Esperamos un momento que cargue, y mira cómo se ve de bonito, así que vamos organizando. Vamos a agregar una pregunta nueva, y le voy a decir que sea de opción, y voy a decirle, ¿cuál de estas fórmulas sirve para extraer datos? Perfecto, cierro columna, cierro signo de interrogación, vamos a decirle suma, por ejemplo, promedio, le damos un espacio, nos activa la corrección de ortografía, y le digo promedio, otra opción, por ejemplo, buscar X, otra opción, vamos a colocarle, por ejemplo, otra cosa como fórmulas lógicas. También damos un espacio, esperamos que nos corrija, y con esto es suficiente. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí, que quiero insertar una imagen, voy a colocar una que ya tengo preparada, aunque pueda ser, digamos, de gráficas, le digo abrir, porque lo más importante es que veas cómo puedo insertar estas imágenes. Hay un punto que dice aquí en la parte de abajo de las preguntas, y quiero que lo visualices aquí, y es que puedo manejar varias preguntas, varias respuestas, quiere decir que me pueden seleccionar varias, o también el tema de obligatorio. Esto lo vas a tener en cada uno de los tipos de preguntas, así que le voy a decir que esta pregunta es obligatoria, y esta pregunta también es obligatoria. Ahora, vamos a revisar aquí en nuestra palética de colores, qué podemos manejar. También quiero que visualices que los encabezados tienen diferentes estilos y diseños, por ejemplo, este, 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 y así sucesivamente. Pero el que más es coherente con lo que estoy haciendo puede ser este. Y ahora, también lo importante es que deje, por ejemplo, el fondo en blanco, así que le voy a dar clic a este, que tiene un computador, una personita, entonces este tipo de cosas me ayuda a tener coherencia también con lo que estoy hablando, que es una autovaluación de conocimientos en ofimática. También vamos a poder pasar a nuestra configuración, que sería aquí en esta rosquita, y en esta rosquita, por ejemplo, te voy a recomendar que coloques una duración de tiempo. Si estás haciendo una evaluación, puede ser el máximo, vas a colocarle aquí el máximo de minutos que vas a manejar, 5, 10, 15, digámosle que tiene 10 minutos para estas dos preguntas. Adicionalmente, que le muestre, por ejemplo, barras de progreso, aquí en este momento puede estar desactivado, no hay ningún problema, pero sí lo tienes activado para el forms que estás trabajando, porque es que depende del forms que estemos trabajando, nos va a colocar la barra de progreso. Y así sucesivamente podemos ver cosas, digamos deshabilitar el número de preguntas para quien responda. Esto es otra configuración muy personalizada que vamos a ver en otro video, porque es mucho más larga. Ordenar las preguntas aleatoriamente, permitir la recepción de respuestas después del envío. Esto usualmente no lo hacemos en evaluaciones. Y así sucesivamente, esto nos ayuda muchísimo a configurar nuestra información. Y además de esto, acá le voy a decir cualquier persona puede responder. Es importante, porque si esto lo voy a colocar fuera de mi organización, pues podría llegar a estar bloqueado, o estaría en verdad bloqueado para otras personas que no sean de Office Fácil. Así que voy a dejarle aquí de una vez donde dice cualquier persona puede responder. Y con esto para mí sería suficiente. Entonces le voy a decir cerrar. Ya una vez que tenemos nuestro formulario organizado de las preguntas, tenemos adicionalmente la configuración visual y también la configuración de cómo van a responder o cómo voy a recibir la información. Es importante conocer cómo vamos a realizar la recopilación o cómo vamos a enviar nuestra información, que en este caso sería cómo vamos a dar a conocer el formulario. Así que voy a decirle en este caso recopilar respuestas. Y aquí mira que tengo activado cualquier persona puede responder. Va a ser respuesta anónima, no es necesario registrarse. Ya esto depende de lo que esté realizando. También voy a tener cuatro formas de compartirlo. La primera y más común que sería por medio de un link y que te voy a recomendar mucho que lo acortes, porque a veces cuando enviamos links muy largos en los correos electrónicos pueden ser bloqueados por las áreas de seguridad e información. También aquí copias el vínculo y lo pegas en cualquier lugar donde quieras enviarlo, un WhatsApp o un correo electrónico. La otra forma es colocar directamente el nombre de las personas aquí a las cuales quieres enviar nuestra información o quieres enviar este formulario. Ten en cuenta que puedo decirle que lo envié por audio como mensaje o que lo envié por Teams, que sería también un mensaje, pero sin el link. Entonces ten cuidado con esto. Vamos a tener en cuenta la tercera forma, que sería un código QR. ¿Y esto en qué momento nos serviría? Por ejemplo, si estás haciendo una encuesta de atención al cliente y manejas puntos físicos, es importante tener este QR a la mano para que tus clientes puedan escanearlo y puedan dar su opinión, ya que este sería tu nuevo buzón de sugerencias, quejas y reclamos. Ahora, si lo quieres hacer que quede en tu página web, por ejemplo, con este código lo vas a poder incrustar y te queda listo en tu página web. Así que mira todas las formas y quede tan flexible para poderlo compartir. Entonces vamos simplemente a generar unas respuestas y ya te voy a mostrar cómo quedan registradas. Ya lo ha abierto en un navegador. Entonces aquí ya me está indicando de los temas de configuración que hemos generado. Por ejemplo, que tengo máximo 10 minutos, el título de qué es lo que estoy haciendo y este mensaje que colocamos en la descripción. Voy a decirle clic para empezar. ¿Cuál de estas herramientas es la más que utilizas? Listo. Sería el formato condicional, por ejemplo. Y ahora, ¿cuál de estas fórmulas sirve para extraer datos? Voy a decirle, en este caso, que sea suma promedio, buscar X. Entonces voy a decirle buscar X. En este caso, no tenemos el tema que vaya yendo, por ejemplo, la barra de progreso y me muestre preguntas tras preguntas. ¿Por qué no hemos manejado el tema de secciones? Esto es importante para poder tener esta opción y que nos muestre todo el listado de información o de preguntas al mismo tiempo. Y ya sabes, este tema de secciones lo vas a encontrar en un próximo video para que lo puedas buscar y será la continuación de este. Así que le voy a decir aquí enviar. Muy bien. Y le digo guardar mi respuesta. Perfecto. Al guardarla, simplemente la voy a poder guardar en mi OneDrive. Muy bien. Con esto, ya tendríamos la primera respuesta de nuestra autoevaluación. Ya hemos avanzado paso a paso de qué es lo que nos entrega el Forms en Excel. Entonces, ya vimos cómo debemos estructurar el Excel para que en verdad podamos crear lo que es con el autoguardado. Pasamos a nuestra configuración y a colocar nuestras preguntas, como también compartirlo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo él nos está mostrando las respuestas. Vamos a empezar con las respuestas como las muestra dentro de este híbrido de Forms. Entonces, le damos clic ahí a Respuestas. Nos dice que podemos abrirlo en... Este sería en el Online. Y me dice que tengo tres respuestas, el tiempo promedio y el estado de este Forms. Me muestra que en este caso, una persona respondió que tablas dinámicas, dos personas, formato condicional. Es un pequeño dashboard, pero no te recomiendo que te confíes en este caso porque no es muy bonito y no es muy amable a la vista como otros que hemos generado en nuestro canal. Ahora, vamos a visualizar de otra manera. Voy a decirle, volver a las preguntas y él tiene esta opción de presentar, que en este caso es como si fueran unos slides. Y mira que acá dice que puedo digitalizar este código QR para que puedas unirte a esta presentación. Entonces, vamos a mostrar que el 66% de las personas nos dicen que utilizan formato condicional y que el 66% de las personas utilizan buscar X para extraer datos. También puedes manejar aquí la opción que sea en barra. Por ejemplo, esta está en barra y así de esta manera poder visualizar los que nos quedaron en el 0%. De igual manera, no es un dashboard muy amable, pero sí es una muy buena herramienta a comparación de ver únicamente en la tabla. Entonces, es un punto de partida para que analices tus datos. Te comentaba que además de esto vamos a tener concentradas nuestras respuestas también en el Excel. Así que vamos a mirar cómo quedaron. Entonces, no tuve que pasar al Excel Online en este caso o de nuestro navegador, sino que directamente en nuestro Excel de escritorio de Microsoft 365 quedaron listas las preguntas y las respuestas. Y mire que aquí tendríamos esta estructura para poder analizar también nuestra información y poder visualizar esa hora, inicio y de fin, que a veces es muy importante dependiendo de qué se trate tu formulario. En un siguiente video vamos a estructurar una pregunta por cada uno de estos tipos que pudiste visualizar en el Forms. y de esta manera puedas ver cómo se pueden estructurar y organizar formularios mucho más grandes y divertidos. Recuerda que en la descripción te voy a dejar el link de nuestro curso de Excel avanzado que te enseñará a hacer estas cosas y mucho más, porque así es como se muestra un usuario de Excel avanzado. Así que no pierdas tiempo, inscríbete hoy y te espero en clase. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias, pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa nuestra campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.